Un cielo de Ñandutíde, blancos jazmines, luna y azahar Un lucero que sonríe, viene asomando la claridad Colores que van naciendo, perden nacer por ojo el clave Pintando de azul tu cerro, naranja el monte, rubia la piel Quiero el color que tiñen tus aloneras Casmines y enredaderas y una muchacha morena Y acariciar la niña que quiero tanto Fiesta de sol y naranjo, lugar de ir Fiesta de sol y naranjo, lugar de ir Un cielo de Ñandutíde, blancos jazmines, luna y azahar Un lucero que sonríe, viene asomando la claridad Colores que van naciendo, perden la selva, rojo el clave Pintando de azul tu cerro, naranja el monte, rubia la piel Y el manantial que está pintando en la fuente Pintando de azul tu cerro, naranja el sol que besa el mar El sol que besa el mar y entre palmares se pierde Quiero el mar y entre palmares se pierde Quiero el color de tus napachos lo digo El caos y el mar y entre palmares se pierde El caos y el sol de tu río Mi paraguas Mi paraguas Mi paraguas Mi paraguas Mi paraguas Mi paraguas Mi paraguas